La exploración constituye la base del desarrollo minero de una región y de un país. Y a través de ella que se logra la localización de los recursos mineros a explotar, buscando siempre el costo mínimo posible. Como ustedes verán, es un negocio de alto riesgo y suma a su vez una serie de factores con fuertes variables de inestabilidad, en especial la directa dependencia con mercados de capital y de financiamiento. Entonces, cómo va variando desde el año 98 al 2007 la exploración en el mundo y desde esa época las empresas mayor que tenían casi el 50, el 40, el 50% de exploración bajan en los años 2006, 2007 donde se registró los mayores picos de exploración a un 30% y cómo las empresas junior suben y llegan a estar casi en un 50 y un 60% de inversión. Eso demostró la gran importancia de la empresa junior y el gran plafón.